Hola a todos y bienvenidos a una colaboración que cumple su tercer año con la Sociedad Química de México y The American Chemical Society. Soy Eric Holderman y seré su anfitrión para el programa de hoy, titulado Compartir o Morir, el nuevo publicar o parecer de la ciencia. La experta de hoy es la doctora Olga Zamudio Prieto, quien es una divulgadora científica y fundadora de STEM Team. La moderadora para hoy es Viviana Campos-Seijo, quien es Editor-in-Chief de CNEN y Vicepresidenta del Grupo de Media de CNEN. Y ahora tengo el gran placer de pasar el micrófono a Vivi, quien comentará sobre los detalles de la presentación y de nuestra experta. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Viviana Campos-Seijo y soy la editora en jefe de Chemical and Engineering News, que es la revista de la American Chemical Society. Para aquellos que no estén familiarizados con CNEN, la revista se manda semanalmente a los 155.000 miembros de la sociedad. Y yo en este puesto llevo desde diciembre del 2014. Tengo un grupo de periodistas que están distribuidos por los Estados Unidos, incluso en China y en Europa. Tenemos varios representantes también. Y cubrimos el ámbito de la química y la ingeniería química en todos sus aspectos, desde lo último en investigación y desarrollo hasta las más recientes novedades en educación e industria. Y yo voy a ser la moderadora de la presentación de hoy. El título, como dijo Eric en la introducción, es Compartir o morir, el nuevo publicar o perecer de la ciencia. Básicamente es una introducción a las redes sociales para profesionales de la ciencia. Hay muchas conversaciones entre científicos a favor y en contra. Muchos piensan que es una pérdida de tiempo y muchos, aunque no consideren que es una pérdida de tiempo, ven las redes sociales como algo abrumador desde el punto de vista de la complejidad de las tecnologías, por ejemplo, o incluso la diversidad de plataformas que están disponibles. Desde ese punto de vista, esperamos dejarlos hoy con una serie de consejos y recomendaciones de cómo explotar estas redes sociales a nuestro favor. Realmente es una inversión en la carrera de D1 y pueden tener un verdadero impacto en la sociedad en general. Nuestra presentadora es la doctora Olga Zamudio Prieto. Ella tiene una licenciatura en química por la Universidad Autónoma del Estado de México y un doctorado en Biotecnología por CIMBESTAV en México también. Recientemente encontró su verdadera vocación en la comunicación y divulgación de la ciencia. Le preguntaremos un poco sobre esto al final del webinar. Ha colaborado con la revista Algarabía y fundó la plataforma STEM Team y produce GIFs educativos para tiempos modernos. Y también le podemos preguntar sobre esto un poco más tarde. Ella aboga por el acceso abierto y por la diversidad y la inclusión de mujeres y niñas en la ciencia. Y sin más demora, me gustaría pasarle el micrófono a Olga, que nos va a hablar de las redes sociales para científicos y profesionales de las ciencias. Sí, bienvenidos a Compartir o Morir, el nuevo publicar o perecer de la ciencia. Durante esta presentación, como ya Vivi mencionó, vamos a explorar el potencial de las redes sociales para enriquecer el devenir profesional y científico daré varios ejemplos de cómo utilizar estas herramientas a nuestro favor y al final daré algunos consejos y recomendaciones para incorporar el uso de las redes sociales de manera orgánica. Todos estamos familiarizados con este meme, el meme del gato químico. Incluso, tal vez hemos pasado demasiado tiempo viendo el meme del gato químico. Y todo es parte del ciclo de la procrastinación. Tienes algo que hacer, te sientes frente a tu computadora, acompañado de una taza de café, pero primero vas a ver brevemente tu Facebook. Eso te lleva a querer compartir algo en Twitter y algo que leíste en Twitter te lleva a explorar contenido en Tumblr. Para ese entonces tu primera taza de café se ha terminado. Te sirves un poco más de café, lo acompañas con un poco de música para inspirarte y esa canción te recuerda un video que quieres ver y después quieres tuitear acerca de él. Cuando te das cuenta han pasado varias horas y en realidad no has avanzado en lo que querías hacer. Y a lo que voy es que generalmente las redes sociales tienen esta connotación negativa en el ámbito profesional y científico, como una pérdida de tiempo, como un pretexto para procrastinar. Pero bien utilizadas pueden ser una gran herramienta a nuestro favor. Bueno, mi pregunta sería, ¿por qué entonces utilizar las redes sociales? Y antes de contestar directamente a esa pregunta, yo tengo una pregunta para ustedes. Pero le voy a pasar el micrófono a Vivi para que ella lo haga. Muy bien, pues sí, tenemos una pregunta para la audiencia. ¿Cuál es el porcentaje de usuarios que consumen noticias a través de redes sociales? Pueden seleccionar una de las respuestas que tienen en su pantalla. Es el 20%, el 40%, el 60% o el 80%. Y vamos a cerrar la encuesta en 5, 4, 3, 2, 1. Olga, ¿cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es 60%. De acuerdo a esta encuesta de Pew Center en Estados Unidos, más del 60% de los usuarios consumen sus noticias a través de las redes sociales. Y esto nos brinda una gran oportunidad a nosotros para, la primera razón, para utilizar redes sociales, que es combatir los estereotipos y la desinformación. Nosotros como profesionales podemos proveer opiniones informadas y de esta manera ayudar a mejorar la credibilidad en la ciencia. Una segunda razón es regresar el conocimiento a la sociedad. Esto es como una forma de rendir cuentas. Entonces, generalmente el conocimiento se queda solamente en la esfera científica o académica y no es tan fácil que llegue al público. Pero solamente si nuestra investigación es extremadamente relevante o novedosa va a llegar a ellos a través de los medios. ¿Y nosotros para qué queremos un público informado? Bueno, un público informado y educado va a tomar mejores decisiones y un público que considere importante y benéfico el quehacer científico va a apoyar y exigir inversión en la ciencia. Otra razón más es atraer nuevos talentos. De lo que se trata aquí es de convertirse en un guía a seguir y a incitar la curiosidad y mostrar también que los científicos somos dinámicos, divertidos e interesantes. Otra razón más es fomentar la colaboración. Podemos incrementar la visibilidad pública y mantener conversaciones constructivas que van a impactar de manera positiva a nuestra investigación. Cuando tuiteamos o blogueamos acerca de nuestra investigación va a traer más tráfico a nuestros artículos. Y si bien puede ser que no se vea reflejado directamente en el número de citas que recibamos, sí se va a ver reflejado en otro tipo de métricas, como es cuánta gente está leyendo y bajando nuestros artículos. Otra razón más es enriquecer la cátedra. Cuando utilizamos las redes sociales vamos a mantenernos informados y además nos va a brindar la posibilidad de encontrar recursos educativos. También es una oportunidad para que nosotros invitemos a los alumnos a involucrarse más en el proceso y que asimilen mejor el conocimiento. Otra razón más es alcanzar nuevas audiencias. Y no solo en cuanto al público en general, sino también con otros científicos de otros ámbitos. Lo que nos va a proveer esto es una nueva perspectiva a nuestra investigación y a nuestro quehacer. Y la última es promocionarse. Generalmente en la habla hispana no somos tan dados a autopromocionarnos. Creemos más bien que tu ciencia es la que debe de hablar por ti. Pero si en realidad tu nicho es muy oscuro y poca gente lo conoce, bueno, pues no hay más que utilizar las redes sociales para salir y decirle esto es lo que hago y por esto es importante. Y en realidad, ¿cuánta gente estamos hablando? ¿Cuánta gente estamos hablando que puede recibir esta información? Bueno, las redes sociales tienen un gran alcance. Veamos esta gráfica que está en escala logarítmica y comparemos el alcance que podría tener una conferencia o una clase universitaria al mes. Podríamos hablar de miles de personas a las que llegaría tu mensaje comparado contra lo que podemos alcanzar utilizando Twitter o plataformas de blogs como WordPress o Facebook. Estos números pueden llegar incluso a ser las visitas al mes a 600 millones al mes. Pero, ¿quiénes son estas personas que están utilizando las redes sociales? Y aquí tengo otra pregunta para la audiencia, entonces voy a pasar nuevamente el micrófono a Vivi. Muy bien, la pregunta es, ¿cuáles plataformas son las dos más populares entre los adolescentes? Facebook, Twitter, Instagram, MySpace o Tumblr. Y aquí pueden escoger más de una respuesta dependiendo de cuál sea su opinión. ¿Cuáles son las plataformas más populares entre los adolescentes? Muy bien, pues vamos a cerrar la encuesta en 5, 4, 3, 2, 1. Olga, ¿cuál es la respuesta correcta? Me parece que estamos cerca, pero no muy cerca. Sí, bueno, la respuesta correcta es Tumblr e Instagram. Tumblr e Instagram son los más populares entre los adolescentes. Y en esta gráfica lo que quiero mostrar es que cada plataforma tiene su propia audiencia debido a que tiene su propia dinámica. Comparemos el uso de Tumblr e Instagram contra Facebook. Facebook en realidad está siendo poco utilizado ahora por los adolescentes porque quienes lo están utilizando son sus padres o bien sus abuelos. Esto se le llama el proceso de geratrización de Facebook. Y es fácil verse abrumado por toda la posibilidad de plataformas que están ahí afuera, pero de manera general podemos decir que sirven tres propósitos. Uno, construir comunidades. Dos, curar contenido. Y tercero, crear contenido. Dentro de construir comunidades podemos encontrar a redes sociales como LinkedIn, que es estrictamente profesional, o ResearchGate, que es profesional pero además específica para científicos o en el ámbito académico, Facebook, Twitter, Tumblr y Reddit. En curar podemos encontrar a Delicious, Pinterest, Reddit e Instagram. Y finalmente en cuanto a crear contenido podemos encontrar a Instagram, Tumblr, WordPress o algunas otras plataformas de blogs, y YouTube, la plataforma para crear videos. Finalmente tengo una última pregunta para ustedes. Y vuelvo a pasar el micrófono a Vivi. Muy bien, la última pregunta. ¿Qué red social es la más utilizada por los científicos? ¿Es Facebook, ResearchGate, LinkedIn, Twitter o Instagram? Y aquí solo pueden escoger una respuesta. Pues vamos a cerrar la encuesta en 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, Olga, continúe. Pues tengo una sorpresa. No, es Twitter. Y Twitter es además mi plataforma favorita. En Twitter tienes únicamente 140 caracteres para comunicar tu mensaje y es una de las más interactivas y dinámicas. Es inmediata y es pública. Cualquier persona puede ver lo que publicas. Sería el análogo a salir a la calle y gritarle al mundo tu mensaje. Te va a escuchar quien te quiera escuchar. Pero para que tu mensaje no se pierda en el mar de conversaciones, podemos utilizar diferentes herramientas. La primera de ellas es utilizar imágenes o videos o encuestas para enriquecer el texto que estás compartiendo. Esto va a crear un mayor impacto. La segunda es el uso de las etiquetas. Las etiquetas se denotan con el símbolo de gato y después es una muy breve descripción o algo relacionado al mensaje que estás comunicando. Las etiquetas son muy importantes porque te permiten seguir conversaciones o acontecimientos. Twitter a menudo complementa a otras plataformas, como vemos en este tuit de Mujeres con Ciencia, en donde enriquecen su texto con una imagen, pero además nos están poniendo el link que lleva al artículo en extenso. Entonces, una vez que has escrito un post en tu blog o bien que has creado un video, Twitter te sirve para darle a conocer a tus seguidores que lo has hecho. Y algo que mencionaba de que Twitter es inmediato es una excelente herramienta para mantenerte actualizado. La manera en que yo me enteré acerca del descubrimiento de estos siete últimos planetas en TRAPPIST-1 fue precisamente a través de Twitter con la cuenta de NASA, porque sigo a la cuenta de NASA. Las etiquetas, además, pueden volverse incluso virales. Observemos algo que ocurrió con este artículo, es a partir de una encuesta que se realizó también en Estados Unidos, y se le preguntó a las personas si conocían a un científico a la vida real y sabían qué hacían, y la gente en realidad, sus respuestas fueron muy pobres. Alguien salió en Twitter a sacar esta etiqueta llamada Actual Living Scientist, y Actual Living Scientist se convirtió en una etiqueta viral. Los científicos saltaron a las redes sociales a compartir lo que hacían en el día a día, a compartir no solo lo que hacían en el trabajo, sino compartir un poco de sus experiencias personales o de sus hobbies. Finalmente, esta etiqueta incluso pasó de lo virtual a lo real. Fue tanto el éxito que instituciones y escuelas hicieron una recapitulación de todo lo que se compartió, imprimieron estas historias, y las pegaron en los muros de los pasillos de las instituciones educativas. El hecho de que tengamos 140 caracteres para Twitter es una limitante, sí, pero además es una invitación a la creatividad. Voy a compartir con ustedes tres diferentes ejemplos en donde se puede ver un uso muy creativo de Twitter. El primero de ellos es este microcurso de microbiología en Twitter. Observemos que lo que hace es dar una información muy sucinta en el Twitter, poner la etiqueta para que pueda seguir la conversación, o en este caso el curso, y después enriquece el tuit con una imagen, en donde esta imagen también incluye un poco más de información al respecto. Un segundo ejemplo es este concurso de décimas, en donde combina poesía y ciencia, y es para honrar a Violeta de la Parra. Finalmente, tengo otro ejemplo de su uso, y este es en cuanto a enriquecer la cátedra. Y esta profesora lo que hizo fue lanzar una invitación a sus alumnos que después de las clases hicieran una imagen, le sacaran fotografía, la subieran a Twitter, y la compartieran con la etiqueta Everything is Awesome. y ella se vio gratamente sorprendida por el nivel de creatividad y de asimilación del conocimiento de sus alumnos. Y al final de la dinámica, bueno, ellos dijeron que el uso de Twitter y el tener que haber hecho esto en casa, les había ayudado a asimilar mejor el conocimiento. Twitter, específicamente para científicos, nos sirve en diferentes ámbitos. Nos permite discutir artículos interesantes con otros pares. Es excelente para utilizar en congresos y conferencias, porque puedes tritear de manera inmediata la información de primera mano que estás obteniendo, pero además te permite ponerte en contacto con otros profesionales dentro de la misma conferencia, si utilizas adecuadamente las etiquetas, por supuesto. A la larga, te va a ayudar a aumentar tu red de contactos a nivel global, y también te permite compartir información que hayas encontrado útil, inspiradora o importante. Aún con la limitación de espacio, podemos mantener la veracidad en Twitter si evitamos el uso de palabras que puedan incitar al sensacionalismo, y siempre si vinculamos la fuente original y se atribuye el contenido a sus creadores. Finalmente, si requieres más de 140 caracteres para dar tu mensaje, o exponer una idea o argumento, puedes generar una serie de tweets. Twitter, además, es el nuevo tab. Cuando quieres resolver alguna duda sobre un método o necesites algo en particular, si lanzas la pregunta al aire en Twitter, generalmente habrá quien te la conteste. Y, como ya hemos mencionado anteriormente, te permite comunicarte con el público, y eso te va a... porque cualquier persona te puede seguir y puede brindar perspectiva a tu investigación. Otra plataforma de la que voy a hablar es Instagram. Instagram también utiliza etiquetas y también te permite seguir acontecimientos a través de las etiquetas, pero Instagram es enteramente visual. Aquí lo importante a lo que se le da más peso es a la imagen que quieres compartir. Y en la descripción es donde tú puedes... como no tiene un límite de caracteres, las personas han empezado a utilizar... los usuarios han empezado a utilizar la plataforma como una especie de mini-blogging, como lo que podemos ver aquí en este ejemplo de taller de biomedicina. Es un poco menos interactiva que Twitter, pero me parece que también está a la alza en cuanto a la divulgación científica. Y, bueno, ¿a quién no le parece hermosa una columna de cromatografía? Vale la pena sacarle una fotografía y compartirlo, ¿por qué no? Y eso es lo que hace Pricalady, que comparte su día a día, su quehacer de investigación, utilizando fotografías. Otro ejemplo que tengo aquí es You in the Lab. Y You in the Lab es una cuenta en conjunto. Son varios usuarios, los que utilizan el mismo laboratorio, los que utilizan esta cuenta. Y lo que ellos hacen es dar tips o consejos para tu trabajo en el laboratorio, como lo que vemos aquí, que te sugieren alicotar tus DNTPs para tus lecciones de PCR. Al ser tan visual, además, Instagram es una invitación abierta a compartir el trabajo de artistas gráficos, ilustradores, como en el caso de esta diseñadora gráfica llamada Samantha, con un apellido bastante largo que no voy a intentar decir. Ella lo que crea son posters de mujeres científicas, como el que tenemos aquí, de You You Tu. Y, bueno, además, basado enteramente en la cuestión visual, también nos permite mostrar el lado divertido de la ciencia y mostrar que no somos unos robots, como tenemos aquí a este científico divirtiéndose con una cámara anaeróbica. Finalmente, voy a hablar de una tercera plataforma, muy brevemente, que es YouTube. Y YouTube es para crear videos, requiere mucho más tiempo de nuestra parte para preparar el video, para grabar el video, y para editar el video. Y la interacción que se da con el público es a través de los comentarios. Pero me parece importante mostrar algunos de los canales y de lo que se está haciendo en español. Al final de la presentación, pongo varios enlaces con más canales que vale la pena que explore. Y el que tengo aquí es Cien de Ciencia, es de un chico español. Y él lo que hace, tiene varios tipos de videos, pero el principal es que recopila todas las noticias científicas de la semana, tiene un muy buen nivel de información, y en 5 o 10 minutos después de que viste el video, estás completamente informado de lo que pasó esa semana en Ciencia. Otro ejemplo que tengo aquí es, curiosamente, este es un esfuerzo mexicano, es de animación. Tiene como audiencia a un público más joven, está enfocado más a estudiantes de secundaria o de preparatoria. Sin embargo, sus animaciones son muy divertidas, su nivel de contenido es muy bueno y vale la pena que lo visiten. Finalmente, tengo uno que es un nicho mucho más específico para químicos que se llama Química Ciencia. Y Química Ciencia lo que hace es llevarte paso a paso a través de, por ejemplo, la síntesis de cloroformo o florecelina o la purificación de sulfato de amonio. Entonces, este es exclusivo para gente profesional de la química como somos nosotros. Y bueno, pero, ¿dónde empezar? Lo primero sería definir qué queremos lograr. Queremos comunicarnos con el público en general, promover un evento, construir o encontrar un nicho o comunidad, obtener retroalimentación o promover nuestros hallazgos al público en general. Esto nos va a ayudar a definir nuestra audiencia, la edad y la educación para a quien va dirigido. Una vez que hemos hecho esto, nos va a facilitar el proceso de elección de la plataforma. ya que se ha elegido, lo primero sería, bueno, lo siguiente sería crear un perfil público y explorar la plataforma. Buscar conversaciones relevantes, navegar el contenido, interactuar con los usuarios y finalmente, al momento de dar nuestro mensaje es experimentar. Recordemos que de lo que se trata todo esto es de convertirse en una guía también y la interacción en este punto es clave, es no solamente lanzar los hechos o información al espacio, sino además es discutir, seguir a otros, compartir y comentar su contenido. Y yo sé, me van a decir, bueno, pero no tengo tiempo, tengo que escribir artículos, tengo que buscar recursos, tengo que realizar experimentos. Sí, pero las redes sociales se pueden incorporar a nuestra vida cotidiana con un poco de esfuerzo. No es necesario que se publique diario, con que publicamos una vez a la semana es más que suficiente. Se puede generar, como en el caso de You in the Lab, una cuenta para el uso del grupo de trabajo o laboratorio y es bueno tener a la mano etiquetas que nos sean relevantes para, ya sea para seguir las conversaciones o para compartir nuestra información. Además, bueno, es recomendable involucrarse solo en discusiones que sean útiles a nuestro proyecto de investigación. Podemos siempre mostrar el lado humano de la ciencia, el día a día, el cómo hacemos las cosas y si tuvimos algún problema, cómo lo resolvimos. Todo esto, obviamente, utilizando fotos de preferencia. Y esa es una de mis recomendaciones. Si resultuviste, por ejemplo, un problema y cómo lo resolviste, bueno, cuéntame una historia. Estamos programados para involucrarnos con historias. Cuéntamelo como una anécdota y seguro me va a interesar. La segunda sería hacer un llamado a la acción. Esto es decir, bueno, si te gustó lo que viste aquí o lo que leíste aquí, danos un me gusta o síguenos o retuiteame, etc. Y la tercera sería recurrir a la cultura pop. Este ejemplo lo vemos con el de la profesora que utilizó el hashtag, la etiqueta de Everything is Awesome porque recién había salido la película de Lego. Un par de recomendaciones extras es separar tu yo profesional de tu yo privado. De vez en cuando está bien compartir una u otra foto de tu comida o de tu mascota, pero tratar de no hacerlo, de tener esto al mínimo. verificar, por supuesto, la información antes de compartirla, atribuir el contenido a sus creadores y no plagiar. Eso también es muy, muy importante. Y bueno, para concluir, las redes sociales pueden ser una potente herramienta para promover el quehacer científico, alcanzar nuevas audiencias, establecer el diálogo con otros expertos y fomentar la diversidad. Aquí están un par de artículos que podrían ser relevantes si quieren leerlos. Ambos son de acceso abierto y, como prometí, los diferentes enlaces a los diferentes canales de contenido en español. Este es un llamado a la acción que quiero hacer. No hay demasiado contenido en español, así que sí, es una invitación a que se cree más contenido en español. Hay una diferencia abismal entre el número de canales en inglés que el número de canales en español. Y, por supuesto, si quieren seguirme a mí o seguir a mi proyecto que es STEM Team, ahí está mi cuenta de Twitter, de Facebook y en el Tumblr. Pues, muchísimas gracias a usted, Olga. No se vaya del asiento porque no hemos terminado con el webinar. Dentro de un poco empezaremos el periodo de preguntas y respuestas. Así que aproveche la oportunidad para escribir sus preguntas ahora mismo en la ventana de chat. Y, como tenemos Vivi con nosotros debemos aprovechar de su presencia. ¿Puede comentar sobre la colaboración entre Divúlgame.org y CNN? Pues, sí. De hecho, me encanta que me hagas la pregunta porque la semana que viene celebramos que ya Divúlgame, que ya hicieron para nosotros 100 traducciones. Empezamos la colaboración pues hace dos años más o menos. Nosotros escogemos el contenido que creemos que cada semana debe ser traducido al español. Utilizamos diferentes criterios. A veces puede ser que los investigadores en sí son de origen español o latinoamericano o que el tema, por ejemplo, es tan importante para la comunidad científica que consideramos que es la historia más importante de esa semana. Entonces, seleccionamos la historia y se la pasamos a los chicos de Divúlgame que están en España. Son una organización sin ánimo de lucro que se dedican a la divulgación científica, a promover el conocimiento científico a otros científicos pero al público en general también. Tienen muchos voluntarios que son educadores, estudiantes de doctorado o postdoctorado y cubren todas las áreas de la ciencia. Una cosa que debería añadir es que en Chemical and Engineering News producimos contenido la mayoría en inglés pero tenemos algunas traducciones en español y en chino y también producimos contenido que cubre algunas de las cosas que están pasando en Sudamérica en cuanto a la industria química o a la educación. Y el año pasado en el 2016 vimos que el uso en cuanto a usuarios que vienen de América Latina se dobló con respecto al 2015. Entonces sabemos que hay ahí un interés por contenido científico en América Latina. Muy bien, pues gracias por informarnos. Y ahora, ¿qué es la primera pregunta para Olga sobre las redes sociales? Muy bien, pues tenemos varias preguntas. Vamos a ver, ¿dónde empezamos? Pedro Augusto Mejías, yo utilizo mi cuenta de Facebook para publicar traducciones al español de las infografías de esta semana en la química de Andy Bruning, una persona muy conocida para nosotros. Y este mes incluí dos artículos de CNN. Y me parece que, ah, bueno, pues esto era más que un comentario que una pregunta, pero muchas gracias por utilizar el contenido. ¿Qué opinas tú, Olga, de las infografías en cuanto a contenido para las redes sociales? ¿Es algo que es popular? Sí, sí, sí lo es. Y bueno, justo es curioso que venga esa pregunta después de que alguien comentó que traduce infografías de Andy Bruning, porque yo soy gran fan de Andy Bruning. Sus infografías son excelentes. Es muy puntual, muy conciso, pero el que lo haga tan conciso no pierde información. es muy exacta. Entonces, me parece que bien utilizadas las infografías son una herramienta clave. Sucede que estás utilizando las redes sociales o estás navegando el contenido y en realidad nuestra atención es muy corta, nuestro periodo de atención es muy corto. Entonces, tienes que comunicar tu mensaje en la mayor brevedad posible. Por eso es que Twitter es tan popular. Y las infografías no sirven para eso. No recomiendo que sean infografías tan largas en donde tenés que bajar con el mouse la página, sino que de preferencia, como los hace Andy, quepan en una sola pantalla para que de entrada tengas toda la información y puedas navegar el contenido de manera inmediata. Muy bien, pues sí. Vamos a ver, seguimos con más preguntas. Una pregunta sobre Snapchat respecto a las redes sociales que usan los adolescentes. ¿No falta Snapchat? ¿Tú qué opinas de esa red social? Sí, sí falta Snapchat. Pero, para ser honesta, yo no lo utilizo demasiado y la desventaja de Snapchat es la brevedad. Twitter, sí es fácil que tu mensaje se pierda en el mar de tweets, pero una vez que has utilizado bien las etiquetas es fácil que encuentres el mensaje. Pero con Snapchat después de las 24 horas tu mensaje se ha perdido. Entonces, no es tan sencillo ocuparlo, tienes que tener una muy buena audiencia para que llegue a tener un impacto el mensaje que tú estás dando. Sin embargo, sí, también puede utilizarse de manera creativa para comunicar divulgación o para dar divulgación científica. Uno de los recientes Chemistry Champions del año pasado lo utilizó justo para realizar su primer video para la competencia. Debemos explicar que ChemChamps es una competición en la que tú tomaste parte y quedaste en segunda posición. Así es. Enhorabuena. Gracias. ¿Qué significó esta competición para ti? Me brindó la oportunidad de descubrir que en realidad mi vocación estaba en la divulgación más que en la investigación y fue un proceso en el que aprendí muchísimo gracias a ECS. Nos dieron un taller de comunicación de la ciencia y tener la oportunidad de practicar lo aprendido fue inmejorable. Bueno, seguimos con más preguntas entonces. Una pregunta muy interesante difícil de responder ya te aviso. ¿Cómo distinguir las llamadas fake news de los verdaderos tweets científicos? Oh, sí, 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 es difícil. Bueno, pues tenemos que hacer uso de nuestras capacidades de investigación. A veces queremos la información inmediata pero siempre ante la duda es irse a buscar las fuentes. Por eso es que he mencionado que es muy importante cuando estás tú compartiendo tu información desde las fuentes o pongas la fuente original o bien la cites y atribuyes el contenido a sus creadores porque esto le va a dar credibilidad a lo que tú estás exponiendo. Cuando tengas la duda siempre acerca de una noticia vete a ver si están citando las fuentes y de dónde provienen. Si vienen de fuentes confiables como puede ser una revista indexada bueno, pues vamos por buen camino pero si no citan ningún tipo de fuente y nada más mencionan que el doctor Zeta por decir algo proveyó su opinión bueno, pues ponle un asterisco de duda. Muy bien. Debería añadir que hay varias preguntas sobre fake news ¿no? O sea, que hay más de un oyente que están preocupados o que tienen preguntas sobre esto que es interesante pero supongo que es una señal de los tiempos en los que vivimos. Ok, otra pregunta más una muy interesante tenemos una red de investigadores dentro de la sociedad colombiana de ciencias químicas ¿cómo salir de esta red cerrada a las redes públicas? Lo primero sería una vez que ya estás en alguna red social que hayas elegido empezar a seguir a otras personas que sean similares a tus intereses o a ti de los primeros pasos que hice cuando abrí mi cuenta de Twitter fue empezar a buscar a personas que divulguen ciencia también una vez que te has convertido en seguidor puedes empezar a hacer interacción directa con ellos y esto también te va a dar idea de cómo lo hacen o te va a poner un ejemplo de cómo hacen ellos las cosas y tú puedes adaptar esas mismas estrategias a lo que tú quieres comunicar o no puede ser que no te sea tan útil se trata todo siempre de cierta manera hasta incluso ponerse vulnerable en el sentido de que bueno compartir la información a veces siempre nos da un poco de miedo pero si nuestras cuentas son confiables no deberíamos de pasar por ese estrés eso es lo principal o sea lo principal es seguir a otras personas e interactuar con ellas lanzarse es como cuando haces conversación en el transporte público a veces no es tan sencillo pero una vez que ya estás ahí la comunicación se va dando muy bien y ya tengo una pregunta relacionada de unos de nuestros de nuestros oyentes que pregunta ¿es viable en latinoamérica crear el nombre de un científico como marca personal? ¿en latinoamérica? sí yo pensaría que sí y la verdad me gustaría verlo o sea de verdad estaría muy interesante verlo porque sí o sea cuando mencionas Neil deGrasse Tyson todo el mundo sabe quién es cuando mencionas Peter Hottes también todo el mundo sabe quién es o Bill Nye y son una una marca como bien quien bien lo dice y la verdad sí me gustaría sería un fenómeno muy interesante verlo en latinoamérica qué tan viable eso es tal vez es algo que no necesariamente pueda responder porque necesitamos en todo caso más apoyo a la divulgación en medios masivos no solamente en redes sociales sino también en medios masivos todavía la televisión revistas o periódicos son muy importantes para llegar al público en latinoamérica tendrías que volverte una especie de superhéroe o algo para que tu nombre científico sea una una marca eso creo no sé qué tan sencillo sea pero de verdad me gustaría mucho verlo sería fantástico tener una persona que pueda ocupar ese tipo de posición desde luego sí otra pregunta ¿se puede ver afectada la credibilidad de una investigación al ser publicada en una red social? no no lo creo de hecho al contrario siempre si estás compartiendo tu investigación puede ser que alguien te debata pero eso sería como una especie de revisión digo finalmente cuando tienes un artículo y lo sometes a una revista tienes revisores pueden estar o no de acuerdo o pueden tener observaciones acerca de tu propio trabajo bueno pues es lo mismo nada más que es en directo con las personas que te van a estar dando la retroalimentación y siempre y cuando tú tengas un fundamento y tengas una evidencia no debería de haber ningún problema en cuanto a la credibilidad de lo que compartes de tu investigación al contrario debería ser benéfico debería de ponerte como un experto en la materia yo estoy de acuerdo a mí me parece que es muy sano que se pueda hacer ese tipo de debate en un foro público que uno pueda o que tenga la oportunidad de defender o de dar más información sobre el trabajo que hicieron vamos a ver otra pregunta hay recientemente revistas que se publican en Facebook ¿cómo se ve esto en la comunidad científica? ¿cómo se ve en la comunidad científica que puedan tener acceso a revistas científicas? ¿se refiere específicamente a revistas científicas? dice simplemente revistas que bueno es curioso porque por ejemplo desde mi punto de vista en Chemical and Engineering News tenemos una feed en Facebook y también en Twitter entonces nuestro contenido en general una vez que está publicado en nuestra página web una de las primeras cosas que hacemos es ir a Facebook y hacer una pequeña introducción escoger una imagen y lo colgamos ahí para que aquellos que estén en Facebook empiecen ya a leer y a comentar entonces me parece que es una cosa muy rutinaria para nosotros yo no sé si quieren decir aquí revistas científicas o si se refieren a revistas que están publicadas en Facebook de manera exclusiva que me parece yo no conozco ningún ejemplo o sea que imagino que sean revistas científicas y bueno si es una pregunta relacionada a cómo comparten por ejemplo si en su contenido no, no vería ninguna razón para que afectara la credibilidad en la revista el hecho de que se comparta en la plataforma como lo es Facebook al contrario es una manera de llegar incluso tal vez a público que no necesariamente tendría un interés directo en la revista suponiendo que yo sigo a CNN y quiero compartir una publicación de ellos bueno pues mis amigos van a ver el contenido de CNN o les va a llamar la atención ese contenido que de otra manera si no siguen la página bueno no se hubieran enterado evidentemente sí claro que sí vamos a ver seguimos con más preguntas ¿cuál es el contenido científico más demandado en el idioma español? creería que los blogs si es en cuanto al formato creería que los blogs todavía tienen un público mayor que los videos pero no sé eso en el futuro si vaya a cambiar yo pensaría que en un futuro próximo muy próximo el contenido más demandado van a ser los videos el que puedas comunicar siempre de manera general preferimos ver a alguien directamente en la pantalla y que nos esté dando el mensaje que tal vez invertir más tiempo leyendo digo a mí me fascina leer pero no todas las personas son como yo ¿verdad? pero sí principalmente es los blogs por el momento y los videos más adelante y en cuanto al área científica ¿cuál te parece que es el contenido más demandado? es interesante últimamente es astronomía la astronomía está teniendo una alza bastante impresionante y bueno tiene que ver con todos los descubrimientos que se han estado dando en las últimas fechas por parte de la NASA pero también en Latinoamérica tenemos una que hacer científico en astronomía bastante relevante yo por ejemplo sigo una cuenta la cuenta de Star 3 ellas tienen un canal también en YouTube no lo puse aquí porque no es químicamente relacionado con es astronomía netamente y ellas son tres chicas astrónomas que realizan videos sobre astronomía pero sí la astronomía está teniendo un interés particular muy muy fuerte y después de la astronomía la física creo que la física sería la siguiente que la gente está digo la gente está más interesada seguido de tecnología nuevas tecnologías entonces sería astronomía primero física después y finalmente nuevas tecnologías y desafortunadamente química no es mainstream todavía es cierto yo viví en Inglaterra en el Reino Unido durante 17 años y mi impresión y es una impresión nada más es que la área de la ciencia que es más atractiva es la astronomía porque hablan de eso los agujeros negros y las estrellas y el Big Bang y luego tienes series en la televisión como el Big Bang Theory y todo eso que hacen que estos temas que son bastante complicados de entender sean por lo menos parte de la cultura general que me parece muy interesante pero bueno yo estaría de acuerdo que sí que esa astronomía es quizás uno de los más populares una pregunta sobre México ¿qué investigador mexicano es el que más publica en las redes sociales? desafortunadamente no tengo una respuesta para eso he visto a gente que publica de Chile sobre todo de España muchísimo muchísimo y claro también alguno que otro investigador de habla hispana en Estados Unidos pero en México alguien que haya asimilado de manera completa las redes sociales para divulgar no lo siento justo ahora no tengo nadie en mente bueno muy bien pues ya encontraremos a uno algún investigador mexicano y si alguno de los oyentes sabe algún nombre y quieren sugerirlo lo podemos compartir a través del panel de preguntas una pregunta sobre educadores e investigadores ¿no? existen sitios de intercambio entre investigadores y educadores que permitan establecer un vínculo sólido entre ambos niveles twitter es una una opción para ello el hecho de que tú puedas seguir a diferentes personas con diferentes bagajes que el tuyo te permite explorar diferentes intereses y entonces si te permite ponerte en contacto con ya sea blogs comunidades o instituciones o personas que se dediquen en este caso a la educación e intercambiar recursos educativos muy bien acabamos de recibir una respuesta a la pregunta que teníamos antes sobre una personalidad mexicana que sea famosa o que tenga una digamos parte pública en las redes sociales y nos dicen que Julieta Fierro fue una especie de famosa en México antes de las redes sociales anteriormente si es justo es astrónoma si y Julieta Fierro tuvo un impacto relevante porque salía a menudo en la televisión o también salía en los periódicos entonces si ella es una personalidad muy bien estamos llegando al final del webinar para aquellos que todavía no se iniciaron en las redes sociales si hay alguien todavía que no es parte de una de una red social que les que les recomendarías en cuanto a cuáles son las opciones más sencillas bueno mencioné que podría ser mi primera opción sería si soy novato nuevo en redes sociales Instagram porque cualquiera de nosotros trae un teléfono a la mano entonces puedes sacar una foto de lo que estás haciendo en el día de lo que tocó trabajar de algo que no te funcionó de algo que fue interesante etcétera entonces y solamente tienes que dar una breve descripción no tienes que hacer un tratado al respecto entonces esa podría ser una buena opción porque comparte combina las dos cosas lo visual y el texto una siguiente sería Twitter o Tumblr en Twitter pero obviamente tienen dinámicas muy muy diferentes Twitter es una especie de mezcla entre el chat y lanzar la información y también que puedes compartir enlaces etcétera entonces es mucho más rico y diverso por eso a mí es que me encanta Twitter pero entiendo que puede ser abrumador el estar recibiendo mensajes y mensajes y mensajes si sigues a mil personas diferentes que claro ahí también puedes hacer filtros o puedes moderarte con cuántas personas sigues y Tumblr sería una tercera opción porque Tumblr te permite compartir blogs que tú puedas escribir no tienen que ser muy grandes también te permite compartir imágenes pero es muy fácil de navegar el contenido puedes seguir encontrar intereses incluso la misma plataforma te sugiere algunas cuentas a las que puedas seguir es de cierta manera más amigable por la cuestión de que es similar a algo con lo que estás familiarizado que es Facebook y también puedes utilizar etiquetas perdón notas de que en realidad no estoy diciendo mucho Facebook porque he encontrado que no es tan sencillo el que la gente te encuentre en Facebook a menos que tengas una institución detrás o que se promuevan tu contenido y bueno para eso obviamente tienes que pagar entonces no es tan sencillo que la gente te encuentre en Facebook Muy bien pues llegamos a la última pregunta y quiero que esta pregunta sea una oportunidad para que nos describas un poco uno de los proyectos en los que estás involucrada que es el de los GIFs educativos nos puedes decir qué es lo que estás haciendo A partir de que estuve un año haciéndome cargo de mi pequeño el estar aquí en casa bueno tenía que hacer algo y después de la competencia de Chemistry Champions decidí que quería experimentar más en la cuestión de la divulgación y justo con teniendo en mente que todo debe ser inmediato que la información la queremos rápido pensé que la mejor manera de hacerlo era a través de GIFs y lo que hago son GIFs de menos de tres minutos dependiendo de si es una noticia relevante en ciencia o muchos de ellos son acerca de mujeres en ciencias los tengo en mi Tumblr el contenido lo hago en inglés pero también lo hago en español porque bueno pues si ya una vez creé las imágenes para uno pues me pueden servir para el otro eso es lo que he estado haciendo por el momento y lo comparto a través de mis diferentes canales Estupendo bueno pues muchas gracias Olga por su presentación y por la oportunidad de formular preguntas sobre las redes sociales para profesionales de la ciencia ¿hay alguna cosa importante que nuestra audiencia debería recordar de su presentación? Bueno que las redes sociales pueden ser una herramienta que complemente nuestro quehacer profesional y dada su naturaleza pública y diversa pueden brindar perspectiva y visibilidad a nuestra investigación de la ciencia